Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros en este nuevo vídeo Donde les voy a presentar un liviano y muy funcional explorador de archivos Un explorador de archivos que no vais a poder encontrar en el Google Play Sino que lo vamos a encontrar directamente en el foro de desarrollo Android de XDA Developers El explorador de archivos es este de aquí que se llama MIX Explorer Y simplemente vamos a descargar el APK y clicando sobre él se nos va a mostrar esta interfaz tan chula Voy a ir a la carpeta de ULOA para que veáis el APK que tan solo pesa 1,34 MB y es de lo más funcional Bien, lo que nos ofrece este sensacional explorador de archivos que es muy sencillo de utilizar Y tiene una interfaz gráfica muy buena como podéis ver aquí Es una barra de herramientas abajo donde podremos seleccionar la mayoría de cosas Por ejemplo aquí una búsqueda, aquí cambiar la cuadrícula Podemos ponerlo en todas estas aspectos diferentes Por ejemplo, lista detallada, como podéis ver aquí Podemos ponerlo en lista analizada donde nos va a dar más información de los archivos O por ejemplo lo podemos poner en cuadrícula detallada que es como yo lo tenía Y bueno, muchas otras opciones Tenemos el símbolo más para añadir nuevos archivos Solo clicar en una carpeta archivo vacío Encriptado FS, Simlink o archivo de punto Aquí tenemos para recargar la aplicación Y para ordenar de la A a la Z O sea, a la inversa Desde la Z a la A Por tamaño de mayor a menor Por fecha, por tipo Carpetas antes que los archivos Etcétera, etcétera Y después aquí tenemos para hacer una selección múltiple Vamos a ir para atrás Y bueno, vamos a seleccionar por ejemplo un archivo Voy a seleccionar este de aquí Y por ejemplo vemos que la barra de abajo se transforma Y tenemos opciones como eliminar Pero eliminar de varias formas Tenemos la eliminación normal Que la haría cualquier explorador de archivos La eliminación mandándola a la papelera de reciclaje Y el triturador Para que no quede ningún aspecto de este archivo Para que no se pueda recuperar Como veis le he dado al triturador Tarda un poquito más Pero acaba por eliminarlo por completo Vamos a hacer otra selección Y por ejemplo tenemos las típicas opciones de copiar, cortar Aquí donde pone la A Vamos a poder renombrar el nombre El nombre completo, la extensión, el regex O renombrar automático ¿Qué más tenemos? Vamos a seleccionar de nuevo Y como veis tenemos un icono de información Nos da toda la información del archivo Desde la ruta, el tamaño Cuándo ha sido modificado Si está oculto Si es legible, si es grabable Y la suma MD5 Así como el SHA1 A ver si hay para atrás de nuevo Y por último nos queda Estos tres puntitos Donde vamos a poder Conmutar los ocultos Encriptar el archivo seleccionado Desinstalar Hacer un respaldo del mismo Extraerlo Crear un archivo Abrir una pestaña nueva Crear un acceso directo Ver los metadatos Abrir como permisos que tiene Por ejemplo aquí vamos a Cambiarle los permisos Y vamos a hacer lo mismo Y por ejemplo Esta opción también Que es muy buena La de compartir O la de ver los metadatos Como veis aquí Nos pone todos los metadatos Los permisos que obtiene Y todo lo interno Acerca de la aplicación O del archivo Que hemos seleccionado ¿Qué cosas más buenas Tiene este explorador de archivos? Vamos a irnos hacia atrás Vamos a ir a Vamos a poner Resetear pestañas Y nos vamos a la interfaz principal Vamos a organizarlo de otra manera Por ejemplo Lista analizada Y como veis Nos está analizando Muy rápidamente Todas las carpetas Nos va a poner Lo que hay dentro Y todo lo que contiene Tenemos una opción Muy buena Que es haciendo Un desplazamiento Donde podemos agregar Nuestras cuentas De almacenamiento En la nube Yo tengo agregada La de Google Drive Pero dándole aquí Y añadir unidad Podemos seleccionar Nuestra cuenta De Baidu De Box De Cloud Drive De Amazon De Copy De Drive De Dropbox De Forcing De E-Drive De Hubik De E-Drive De Cambox Walpan Mediafire Mega Meo Un gran número De aplicaciones De Amazon De Amazon De Windows En la nube Que la vamos a poder controlar Directamente Desde nuestro explorador De archivos Como veis aquí Yo me meto en mi cuenta De Google Drive Y tengo aquí disponible Todos mis archivos Para hacer y deshacer A mi antojo Vamos a irnos hacia atrás Reseteo las pestañas Y vuelve a la raíz Una de las cosas Que no tiene Este explorador de archivos Que está en su Beta 4 Quiero recordar Es que No tenemos acceso De momento A la memoria Externa del terminal De momento Tan solo tenemos acceso Clicando aquí A la tarjeta SD Como podéis ver No tenemos acceso A la memoria interna O sea La memoria externa Podemos controlar La memoria interna No la externa Supongo que En nuevas actualizaciones Pues lo pondrá disponible Los desarrolladores De la aplicación Que no son otros Que Desarrolladores independientes De XDA Clicando aquí en el icono Desde los ajustes Vamos a ir a Foro oficial de XDA Donde aparte De poder descargar Las nuevas actualizaciones Vamos a ver Todo lo que contiene Todo lo que nos ofrece Esta aplicación Que es De la comunidad De XDA Dentro de los ajustes Como habéis visto Voy a ir para atrás Para que lo veáis Dando a los tres puntitos Tenemos opciones Como bloquear Mostrar ocultos Filtrar Servidores Y ajustes Si nos vamos a los ajustes De momento Tan solo tenemos Este tema Pero Si queremos añadir Un tema Le vamos a dar aquí Y próximamente En esta cuenta De Google Drive El desarrollador De la aplicación Pues colocará Nuevos temas Como veis Como veis aquí Tenemos el MIX Skin Default Simplemente Clicando al Skin Se nos va a descargar Y una vez haya más skins Pues lo vamos a poder Habilitar De manera normal ¿Vale? Todo en el archivo Voy a ir de nuevo al tema Le vamos a añadir Y bueno Lo dicho Una vez El desarrollador De la aplicación Incorpore más temas Pues lo vamos a poder Descargar sin ningún problema Ahora de momento Solo hay ese Que es el tema Que viene por defecto ¿Qué más tenemos? Idiomas Como veis Yo ya lo tengo En el idioma español Y tenemos español e inglés Pero si queremos añadir Más temas Pues de la misma manera Vamos a añadir Y se nos va a ir A una cuenta de Google Drive Donde el desarrollador De la app Los desarrolladores Tienen todos estos Idiomas Alemán Francés Griego Hebreo Húngaro Indonesio Italiano Etcétera Etcétera Simplemente con clicar Y una vez descargado El archivo Decimos que lo abra Con el listado De paquetes de Android Se nos va a instalar El idioma Tal y como he hecho yo ¿Qué tenemos más? Agregado No sé exactamente lo que es Y después aquí tenemos La opción de más ajustes Donde podemos Decirle Que nos muestre Los nombres completos Deslizar en primeras Y últimas filas Para usar cargador de iconos Para que sea más rápido Cuando estamos desplazando Unir tareas Autoprevisualización De carpetas Y bueno Así un montón De inicios Y si queremos cambiar algo Dejarlo como estaba Tenemos la opción De reiniciar todo Como veis Es un explorador de archivos Muy bueno Que a mi me está gustando Bastante Aunque en esta versión 6.1.7 beta Faltan opciones Interesantes Como por ejemplo La lectura De la memoria externa En este caso Todavía no se puede Pero bueno Es una funcionalidad Que llegará de seguida Si tenéis un terminal Android Que no tiene Tarjeta de memoria externa Como hay muchos Pues este explorador De archivos Sin duda Os va a ser muy útil Ya que es muy liviano Pesa muy poquito Especialmente diseñado Para estos Terminales Que tienen poca memoria O que no cuentan Con memoria De almendronamiento interno Y la verdad Que es un explorador De archivos Que a mi me está gustando Bastante A falta de incluir Cosas como la que os he dicho La de Poder Poder Explorar La tarjeta De memoria externa Es un explorador Que desde aquí Os recomiendo Y os insto A que lo probéis En vuestros Terminales Android